Cuando se apague la luz del platón y no se vuelva a encender Cuanto parezca que ha sido el final, no nos volveremos a ver Fue nuestra intención poder conseguir la risa de un niño feliz La imaginación y el hacer soñar es algo que debe seguir Cuando mañana no estemos aquí, guarda el recuerdo de hoy No hay que estar tristes, pues sabes que al fin nos volveremos a ver No intentamos ser nada excepcional, con todos quisimos jugar Solo divertir, solo entretener y un poco de magia poner Cuando se apague la luz del platón y no se vuelva a encender Cuando parezca que ha sido el final, nos volveremos a ver Cuando se apague la luz del platón y no se vuelva a encender Cuando parezca que ha sido el final, nos volveremos a ver Cuando se apague la luz del platón y no se vuelva a encender Cuando se apague la luz del platón y no se vuelva a encender